hermoso domingo hermoso domingo la gente ya está trabajando mira desde las 6 de la mañana se ponen a chambear eso es muy bueno porque aparte que llevan dinero a sus casas pues se mentalizan se mentalizan a que tienen que dejar la ciudad de huaraz limpia y hermosa no eso es muy interesante hay algo que que a lo largo de los dos años que hemos estado en miami bis peruanos compartiendo con grandes coach fabián tejada judy lonzoy sandro meléndez y otros más que nos han acompañado en nuestras ventas y a liberarnos y hacer un poco más resilientes hacer un poco más este enfocados y tener disciplina no pero a veces nos autosaboteamos y a veces también pues perdemos la alineación no no estamos muy alineados no pues eso eso lo que yo he aprendido pues todos tenemos un patrón personal del dinero no arraigado en nuestro subconsciente eso desconocía totalmente no solamente accionaba según mis emociones pero ya me di cuenta ya que que tenemos arraigado no un patrón del dinero en nuestro subconsciente no y este patrón más que cualquier otra cosa lo que determina nuestra vida financiera eso es muy importante en la cual tenemos que echarle mucho ojo no puedes saberlo todo sobre mercadotecnia ventas negociaciones acciones propiedades inmobiliarias y finanzas general no pero si tu patrón del dinero no está programado para el patrón para el éxito pues pues lamentablemente no vamos a tener mucho dinero no y si de algún modo lo consigues o lo conseguimos no así por arte de suerte no nos llueve cinco o seis lotes pues el dinero las comisiones que vamos a cobrar pues lo vamos a gastar muy rápido no lo vamos a perder muy rápidamente no en cualquier inversión o en cualquier cosa que nosotros demos prioridad no por qué porque porque nuestro patrón del dinero no es lo suficientemente fuerte no y lo perderemos con mucha facilidad no bueno pues este con todas las enseñanzas que he aprendido pues este lo que tenemos que hacer es cambiarnos cambiar nuestro patrón del dinero y pues este usar técnicas no y una de las técnicas que está funcionando es accionar no es accionar hay que declarar en la mañana hay que hacer ciertas declaraciones en la mañana realmente en cualquier momento no en cualquier momento y más todavía cuando te sientes un poco frustrado o frustrada cuando piensas que quizás la venta de lotes no es lo tuyo no porque esto no no es como vender pan vender arroz en una tienda no que sale a cada momento a cada minuto a cada hora no entonces hay que tener mucha paciencia hay que tener mucho enfoque y disciplina no entonces la mejor manera de 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 hacer estas cosas de las ventas de lotes y estacionamientos en miami bisperuanos pues es tener paciencia y estar en acción no en acción eso es la clave muchachos estar en acción es muy importante hagas lo que hagas así sea poco pero accionar es lo que va a cambiar tu patrón del dinero no poco a poco poco a poco ese patrón del dinero nos han instalado nuestros padres a nuestros padres los han instalado los abuelos no entonces eso es lo que tenemos que romper no tenemos que romper ese patrón para que nos vaya muy bien económicamente financieramente y emocionalmente también no así que muchachos la clave para lograr las ventas para lograr el éxito financiera y emocionales accionar así que les invito a que accionen hoy domingo para que se pongan pilas organícense para el 21 en el westin y seguramente yo también voy hasta para allá no así que a ponerse la pila muchachos yo sigo trabajando domingo y sigo trabajando como dice el doctor solo los muertos descansan así que vamos levántate levántate queda muchachos queda